Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy os traigo un vídeo muy interesante, como bien sabéis, ayer estuve en directo aquí en YouTube Estuvimos haciendo una serie de desafíos para conseguir la primera arma del mercado negro, la primera variante En este caso estamos hablando de la titán y poder ir sacando los diferentes camuflajes que tenían Sé que estoy un poco pesado en el tema de la titán, que hace poco subí un vídeo con ella Pero al menos en este vídeo vais a ir viendo cómo voy a ir bloqueando los camuflajes Además dejo una partita muy chula, sabéis que el tema de bloquearse los camuflajes del arma Necesitas para poder desbloquearte esta serie de camuflajes, necesitas tener primero las 100 cabezas sacadas en el arma Y una vez que tienes esas 100 cabezas pues puedes ir desbloqueándote En primer lugar el camuflaje reactivo y luego tendrás otra serie de desafíos para poder desbloquearte el maestro artesano Que será el segundo desafío Es decir que me sorprende mucho esta arma porque el segundo camuflaje al que se desbloquea más tarde Es bastante más feo que el primero, lo que vais a ver en este vídeo es el reactivo, es el primero Y vais a ver cómo el arma va cambiando de color de una manera espectacular Esto ya lo habéis visto en el canal, pero lo que no habéis visto es también las diferentes fases que tiene este camuflaje Que es espectacular, el tema de los tiburones está súper, súper guay Así que por aquí os dejo el vídeo, disfrutáis mucho Esta tarde intentaré hacer streaming de Blackout por aquí y por el canal Así que muy atentos, nos vemos luego por aquí En los snipers cómo serán los desafíos Flexi, no tengo ni idea No tengo absolutamente ni idea Me está diciendo que has pasado por delante del compañero y no... O nada tío, esos son los compañeros que tengo Le sale un tío por la cara y no le dispara Uy, una Mantis Eh, me vais a perdonar ¡Mira, mira! ¡Mirame! ¡Oh! ¡Devorador de almas! ¡Devorador de almas, chavales! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos el devorador de almas! La primera versión del camuflaje de la titán Aquí está... Mira, son los mocos, se me queda la velilla Lo tenemos ya por aquí, la primera variación de la titán Aquí está Esto sería lo que... el primer camuflaje Ahora vamos a sacar el caballero negro, no sé cuánto Negro oscuro, negro foforito Partida empezada, también hay que decirlo, veremos a ver Eh... pues nada, el torque Vale, pues venga, no está tan mal esta partida No está tan mal Eh... los mancos en mi equipo Bueno, hay niveles bajos los dos Ojo, que no... no por ser nivel bajo Significa que sea malo Que yo el otro día me metieron en mi equipo Un prestigio no sé cuánto Perdón Y el tío no sabía ni... ni andar Prácticamente Vale, nosotros tenemos un spawn trapping Que... 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 que está guapo Que parece que para tener que salir de base Vamos a tener que utilizar un poquito Un poquito el... el camping gas Me... 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 Me gusta Me gusta ¿Sabéis qué me gusta más? Cuando alguien me mata y no lleva una ICR Eso me gusta más todavía Vamos compañeros Venga, avanzamos No vayáis todos juntitos Me viene uno de cara Me... 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 por aquí Bueno, este no piquea ¡Oh! ¿Por qué hay tanta gente ahí? Cambiaronle pa' un arriba, por favor ¡Joder! Es que vaya, pa' un trapino están haciendo, tío Quería plantar aquí esto Que me dejéis en paz ¿Y el pavo? Ah, que el pavo se ha quedado ahí Sin avanzar De hecho, quería exactamente eso Vale Uy, ¿por qué mi cargador? Fijaros abajo a la derecha como mi cargador, las balas están rojas ¿Por qué? ¿Por qué están las balas rojas? ¿Qué le pasa a mis balas? Son balas ¡No! ¡No te creo, tío! ¡El pepillo! ¡El pepillo! ¡Me lo pongo a mí, el pepillo! A ver si tenemos suerte y nos podemos hacer una triple Solo quiero eso Ah, no, vale, está muerto Yo es que allá me... De este juego me espero lo que sea Que claro Si cuenta la racha Creo que tengo un tío detrás Vamos a hacer una cosa Tengo un tío detrás Ahora sí que sí, seguro Vamos a poner esto tal que aquí ¡Uepa! ¡Ah, no me dejas ponerlo! Pues vale, crack Lo pongo aquí Ah, no ¿What? Ah, no, es que me lo ha puesto Que creía que me había sonado el tiquititi De que no lo tenía Vale, vamos a recargar Vamos a venir por aquí Y no sé dónde poner la barricada Vale, estoy muerto En el momento en el que veo que me vienen dos tíos de cara Digo, venga RIP Hay otro aquí por la derecha No sé si lo han cargado o no Que también Este especialista para sacar rachas No es el más indicado Lo he parado con el pecho He hecho ahí ¡Pim! ¡Pim! Un control de pecho que flipa Mira, los tengo ya los tiburones ¿Por qué? Si no me he hecho una triple Tengo tiburones Vale, pues los tiburones los tenemos ya Vamos a ver la siguiente variante ¿Cuál es? Nice wallbang Otro más por aquí, muerto Voy a guardarme la barricada Que está ya a punto de acabarse la... ¡Ah, no! Sí, a 150, claro Entonces la pongo ¿La ponemos en B? Vamos a ponerla de hecho aquí Pero aquí puede ser buena idea para el camping gas ¡Tatatatatata! ¡Hala! ¿Dónde está? Uy, ese tío no es malo, eh Tenemos un dardo en la cara Vaya prefire No me he llevado No, pues no viene ¡Compañero! ¡Pero no te quedes donde yo! ¡Que tenemos gente aquí! ¡Que tenemos gente por todos los lados! ¡Ya lo vamos en cabeza! ¡Muy bien! ¿Por qué recargo si me quedan todavía 40 y pico balas? Porque tiene una UV y no llevo fantasma Sí, sí, lo llevo ¿Lo llevo? Sí, sí, llevo fantasma Y nadie es campero con fantasma Pero si yo llevo el fantasma para rusear No, ya sabéis A ver ¿Esto ha cambiado? ¿Este no? Está igual, ¿no? Está como más brillante quizás Más brillante puede ser Bueno, aquí ahora los cosos estos voladores Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Hoy estamos teniendo muy mala suerte con las partidas O sea, todo el rato partidas empezadas En la que la peña se saca La racha y me tengo que comer las rachas de otra peña Los compañeros de mi equipo parece que no han jugado en su vida un COD Vale, ahí pongo eso ahí y me tiro No sé, tío El helicóptero Vamos a probarlo del helicóptero Vamos a probarlo Que es evidente que no va a contar Pero como me lo habéis dicho ya varios por el chat Pues lo probamos Me lo voy a meter aquí en mitad Por si me matan Me voy a matar el helicóptero muy probablemente ¿No había aquí otro tío? Ah, mira, tenemos ya Tenemos ya otra variación del camuflaje, chavales Tenemos ya otra variación del camuflaje Tenemos Los tiburones azules, tío Ya no me hace falta cambiarme Porque ya lo han petado el helicóptero Tenemos los Los tiburones azules, tío Está chulo Está muy chulo esto, me gusta Me gusta este camuflaje Me gusta esta variante Me gusta Metero en B Que es aquí Puntillo, puntillo Puntillo Está muy chulo, eh Está muy, muy guapo ¿Qué hay que decir por el chat? Más uno en el chat Si os gusta el camuflaje Bueno Bueno Vale Y el papro este Mi equipo va a 720 Más uno en el chat Si queréis que el camuflaje está muy chulo Está guapo Y gracias al chico que más No sé quién me lo ha puesto por el chat El que me ha dicho que hay diferentes variaciones Gracias por ponérmelo Porque así además lo podemos ver Lo podemos ver todos Os agradezco un montonazo Vale Hay gente ya Metida ahí en B a tope Uy Mira No hemos sacado ya De hecho Vaya, está la esquina No te lo has cargado No me he dado cuenta Y si hacemos tal que tal Vale Aquí me quedo Mira mi camuflaje Bueno Por aquí me pueden matar Las devuelvan Es el momento de meterse A B No hay nadie Y la izquierda Como venga un tío por la izquierda Me revientan A no ser A no ser Quiero ver la siguiente variante Del camuflaje chavales Quiero ver la siguiente variante Y para eso Mata, mata Necesitamos Mata, mata Uepa Que me he dejado un toque de vida Tranquilo He dejado una bala He dejado una balita Esto ya no cambia De momento no ha cambiado Vale Voy a tirar esto A ver si tuviese suerte Y me hiciese otra triple Me lo han quitado Me había marcado a 4 En gesto Y me he llevado a 2 Me han robado Bueno, mi barricada Ya se la han cargado Me han dejado Para hacer esto Me han dejado el peor especialista Como me ha metido La partida empezada Cuidado Vamos a compi Por aquí tiene que haber Alguien Grande crack Buah, está aquí todo Pero, pero, pero Y este Pero, y este Pero, y este ¿Por qué nace? Pero si yo estoy metido ahí ¿Por qué no naces en la otra parte? ¿Por qué me naces en la cara? Vamos, vamos Tenemos que ver la última variación A ver si la conseguimos A ver si la conseguimos, chavales Perdemos Rabo Nice aim Le he fallado 3 cargadores Y 3 cargadores de la titán Son muchas balas Pues eso le he fallado 200 balas Estamos ahora mismo Un poco ¿Y ese prefire? Hola Me llevo un prefire Bien, bien sano ¿Eh? Hola compañero Tenemos que pillar banderas Que si no perdemos Y yo quiero una triple más Para ver si podemos cambiar El camuflaje Me piro Me vuelvo Lejo la mala, tío Lejo una balita Ahí está Y ahora tenemos que ver La otra La otra Variación A ver si Si hace algo Que yo cuando subí el vídeo No hace nada del camuflaje Probablemente salga esa triple Porque acabo de pillar triple Bien sana Eh, ¿por qué hago eso? Me merezco que me mates Porque soy retrasado Y te he disparado Cuando no te iba a matar Hasta super mal jugado Eso Quería poner la barricada Estaba ya metiendo Metiendo mirar Mira, mira Mira, mira Eh Así Como Spiderman Y para adentro Eh, compañeros Deberíamos de pillar B Mira, hay muchos compañeros en B Yo os ayudo Os apoyo Os apoyo Canalmente ¡No! ¡Sí! ¡Hay más! Otro más al fondo ¡Oh, mira! Acaba de cambiar otra vez Acaba de cambiar otra vez El camuflaje Vale, tenemos racha Tenemos niños, chavales Tenemos nenes ¿Cómo? Que no se puede soltar Que sí, suéltame Ahora, ahora Ahora voy a enseñar el camuflaje Que estoy ahora mismo Intratable ¿Ya me han petado los de esos? Vale, vale Pues ya que me lo han petado Os lo enseño ¡Mirad! Ahora los tiburones En vez de ser de color azul Son de color amarillo Es tan chulo, eh ¿Cuál os gusta más a vosotros? ¿Cuál os gusta más a vosotros? Está muy guay, eh Está muy guapo este camuflaje Mi atención ¡Huepa! ¡Huepa esa! Vale, esa piña En rango kilométrico ¿Os gusta más el verde normal? ¿El verde con los tiburones azules? ¿O el verde con los tiburones amarillos? A mí este me gusta más Creo que el verde y el azul Como que no termina de pegar mucho Pero creo que esta Esta combinación de colores así Está curiosa Y la barricada la voy a poner en el mismo sitio Porque me he hincho a punto Cuando la he colocado ahí antes Así que Si me dejan posicionarme ahí Les coloco aquí esto Aquí esto no me mates ¡Ojo! ¡Me salen 300! No, no, no Ve, bueno, sí Ve lo que me hay Lo he dejado, eh Como yo ya creé que Vale, pues le he cagado con el gestor En HD Le he cagado mucho Con ese gestor Vamos compañeros Uy, nos viene uno por aquí Por la derecha Quiero ganar esta partida, eh Quiero ganar esta partida Grande, grande, grande El compi Grande A mí pillado B también Os amo Uy, 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 uy Que puede ser Exactamente Puede ser que no estén haciendo detrás Ay, no le vi El amarillo El amarillo Y tardó en darse cuenta Como que era amarillo O sea, me he dado cuenta Porque estaba O sea, estoy A ver ¿Cómo digo yo esto? Cuando estoy metido delante del spawn Estoy más Pendiente De matar Que Que de mirar el arma ¿Sabes? Entonces en el momento en el que tengo un poco más de tiempo Pues sí que miro el arma Y Pero en el momento Justo en el momento exacto en el que ha cambiado Pues no me da cuenta Sigo ahí Pendiente de De matar De ir haciendo cosas Y de eso Mi barricada antes ha sido muy buena Pero ahora mi barricada no está haciendo absolutamente nada Esto además se acaba de De petar Ponemos esto aquí Están haciendo muchos por la izquierda Me ha venido un rezagado por aquí Casi me la leía Es que ¿Por qué nacen en esa parte? No tiene ningún sentido Uy, le he pegado aquí una patada al cable No tiene ningún sentido que nacen ahí en la derecha No sé, me gusta Me gusta la titansilla No podía hacer nada Le ha tirado la piña al compañero Y yo he ido en plan de Detrás en plan de ¿Esa piña? Yo soy de granada Dame una granada Me gustan las granadas Entonces ya después de esto Parece que ya no tiene ninguna variación más Parece que esta ya es la última Del camuflaje devorador de armas Armas No, almas 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 Devorador de armas Uy, 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 uy Que esto parado A ver Que yo mato a uno Que yo mato a dos Mucha piña ahí Ojo que nos remontan Que nooo Muy buena partida, eh 70 kills Para ser partida empezada También el dominio Este dominio A 300 puntos Dura más Tú suscríbete Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver